Apoya a Bioparque Estrella para la conservación de la vida salvaje. En víspera de su 20 aniversario, el parque temático Bioparque Estrella cerró al público el pasado mes de marzo, solidarizándose con la sociedad y gobiernos para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, sumándose a la campaña Quédate en Casa. Icono turístico del Estado de México, con cerca de 300 hectáreas ubicadas en los límites del municipio Chapa de Mota. Desde su fundación, el parque se ha caracterizado por promover los valores del amor, cuidado, conservación del medio ambiente y la vida animal de nuestro planeta. Un parque donde crece la vida, donde nacen cientos de ejemplares todos los años, con una población de más de 2.000 ejemplares. Cuenta con cerca de 60 especies exóticas, destacando jirafas, elefantes, leones, tigres, cebras, camellos, hipopótamos, lobos marinos, entre muchos otros. La forma principal en cómo se mantiene el lugar es gracias al ingreso que recibe de sus visitantes que pagan un boleto para una sana recreación familiar. Hoy, Bioparque pide ayuda a la sociedad para continuar con esta noble causa ante esta contingencia. Es por ello que en este mes de abril, Bioparque Estrella ha decidido ofrecer boletos en línea a través de su página www.bioparquemexico.mx, los cuales, adicionales a tener un descuento verdaderamente significativo junto con beneficios adicionales, también extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre, agradeciendo de esta manera a la sociedad que durante 20 años ha estado visitándolo. El ingreso que se recaude, resultado de esta acción, será destinado exclusivamente a la alimentación y cuidado de los animales. www.bioparquemexico.mx, adquiere tus boletos, porque también la fauna nos necesita en esta contingencia.